Toda mi niñez se quedó en ese grupo armado ilegal, yo quería ser un jugador de fútbol profesional y llegar a las grandes clubes de Europa, pero mi niñez no fue de un balón, fue de un fusil AK-47. Vivíamos en la comunidad de Yurupari en Baupés con mis papás y ocho hermanos, soy la tercera, tenía 12 años y estaba estudiando y había hartos muchachitos de la misma edad. En 1997 llegó el Frente Primero de las FARC al internado, hizo reuniones en la comunidad, hablaban que eran el ejército del pueblo, que estaban para cuidarnos, entonces empezaron a convidar a niños que tuvieran 12 años para que se fueran con ellos. Nosotros estábamos en constante movimiento, montábamos el campamento de día y caminábamos distancias muy largas por la noche. Una vez encontraron a una muchacha que acusaron de ser infiltrada, a ella la fusilaron. Yo vi cuando ella pasó amarrada, escuché los tiros y pensé, la mataron. La primera vez que combatí me dio mucho miedo. Un compañero me dijo, quédeme un tiro y se le quite ese miedo. Y después ya no sentía tanto miedo, pero sí sentía algo. El comandante llegó al siguiente día, nos trajo muchas cosas bonitas, incluso ropa interior. Jamás he usado una ropa interior tan fina. Él me molestaba mucho, de hecho hasta me acosaba antes de que me fuera para el campamento. Me seguía, me mandó cosas, razones. Era muy intenso, nunca había estado con un hombre, además con un hombre tan mayor. No me gustaba, fue muy difícil. shelves 5 6 7 9 6 7 22 Но 24